La tenista Gabriela Sabatini y el ex jugador Guillermo Vilas, quienes trabajaron juntos en los últimos meses, pusieron fin a su relación profesional de cara a la temporada de 1994, en la que la mejor jugadora argentina intentará revertir la pálida imagen ofrecida este año. No sé cuáles son los motivos, pero puedo asegurar que no van a trabajar más juntos, aseguró Ricardo Rivera, colaborador de Vilas. Guillermo inició su trabajo con Sabatini el 14 de octubre último y tras la desvinculación como entrenador de la argentina del estadounidense Dennis Ralston. El mar platense se había transformado así en el tercer entrenador de Sabatini a lo largo de la temporada, después del brasileño Carlos Quirmaír y del propio Ralston. Justamente el nombre de Quirmaír, con quien la Argentina trabajó entre julio del 90 y febrero último, suena con firmeza para suceder a Guillermo Vilas.